De parte de Josefina, solo hay algo más peligroso que un animal herido. Todo se va a ir por el desagüe si sigues actuando como un imbécil. Mercedes. Tú no vuelves a trabajar, acá es una orden. Cállate la boca, no grites que acá no estamos en tu barrio. Si tú quieres ser pobre, está bien, pero no me avergüences. Una fiera que rechaza a su propia madre. ¿Quién es la señora? En realidad, no lo sé. Nadie. Acercándose al final. Mujercitas, hoy 9 y 30 de la noche en América.